¿Qué es Termas Villeliza? Termas Villeliza cuenta con un complejo termal de 41 hectáreas. Sus aguas son mineros medicinales, son aguas cloruradas, sulfatadas sódicas, que hacen que sean de una temperatura de 41 grados y que sean saladas. Muy bien para el bienestar de las personas, para problemas de salud, ¿no es cierto? Termas Villeliza cuenta con alojamiento dentro del complejo. Es algo que nos caracteriza y nos distingue del resto de los complejos, pero sí es algo muy bueno que trabajamos en conjunto. Venir a presentarnos, venir a acompañarnos de todos los tres complejos juntos es importante. Pero el alojamiento dentro del complejo es lo que nos caracteriza a nosotros. También en Termas Villeliza se cuenta con la gastronomía, un restaurante, una confitería, un snack bar dentro del complejo mismo, una cancha de golf para poder realizar el juego de golf de nueve hoyos, dentro del complejo también, como también distintas actividades recreativas que se hacen para el visitante. Con las características del complejo termal de Colón, más allá de que nosotros estamos a escasos 14 kilómetros de la ciudad de Paysandú, contamos con 4 hectáreas y media de extensión del complejo. Somos el único complejo termal que está dentro del casco urbano de la ciudad de Colón. Nosotros no tenemos alojamiento dentro, pero sí estamos dentro de la ciudad de Colón, donde contamos con más de 8.000 plazas hoteleras de distintos tipos de alojamientos, como hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, departamentos. También contamos con una oferta gastronómica dentro del complejo, con opción de buffet, a la carta, cafetería y otros tipos de servicios también. Nosotros representamos a las Termas de San José, el corazón de la microregión Tierra de Palmares. Estamos entre medio de las dos ciudades, de la ciudad de Colón y de Villeliza. También, como han comentado mis compañeros, nuestros entornos son naturales, entonces esto hace que tengamos una vista panorámica al río Uruguay. Y bueno, dentro de un predio de 5 hectáreas están emplazadas 11 piscinas, dos que son cubiertas y 9 piscinas al aire libre. Conformamos dos espacios dentro de lo que es el sector al aire libre. Uno es el de los toboganes y juegos acuáticos, que lo llamamos recreativo, porque apuntamos a que la gente disfrute en familia, tanto los grandes como los chicos, porque lo cierto es que del parque acuático disfruta todos. Y después otro sector que se caracteriza más bien por los hidromasajes y orientado, digamos, a una sensación de relax y bienestar más tranquila. La balneoterapia termal se complementa con servicios adentro del predio, tanto gastronómicos como de spa y de alquileres de batas, toallas. Bueno, si bien todos esos objetos puede el sanducero llevarlos, también hay el servicio de alquiler dentro del predio.